A continuación, lujo de Javier Malosetti. A continuación, lujo de Javier Malosetti. A continuación, lujo de Javier Malosetti. Solo sé que no soy yo a quien duerme. Solo sé que no soy yo a quien duerme. No soy yo a quien duerme. Oye, dime, nena, ¿a dónde ves ahora algo en mí que no detestes? No soy yo a quien duerme. Solo triste voy a estar en este cementerio. No soy yo a quien duerme. 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 ¡Gracias! El disco continúa con la canción por, esta vez vuelve a subir al escenario el amigo Pablo Pandolfo. Árbol, hojas, alto, luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie, temargas, mirada, nube, loba, dedo, cal, gesticulador. Hijo, cama, menta, cielo, rey sin sol, amigo, cruz, alga, dado, cielo, riel, estalactita, mirador, corazón. Cumbres, rayos, fel, pasé, extremidad, insolación, padecér. ¡Gracias! 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 canción. El aplauso para ellos, por favor. ¿Me pueden aplaudir los invitados? Hola, buenas tardes. Sé muy bien que has oído hablar de mí Y hoy nos vemos aquí Pero la paz En mí nunca la encontrarás Si no es en vos En mí nunca la encontrarás Por tu living afuera De allí no estás Pero hay otro que está Y yo no soy Yo solo te hablo desde aquí Él debe ser La música que nunca hiciste Diste la piel Creíste en todo Lo que te di Nada salió de vos Mira el fuego Mira el fuego ¡Gracias! 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 y ya ciertas pautas, en parte ha cambiado las cosas. Pero la gente ha tomado los hitos a modo de modelos. Sin darse cuenta de que justamente ahora estamos en un modelo muy grande de todo. Y que fijarse en modelos no es tan inteligente quizás como crear modelos. Rosal. Muchas gracias.